Desde el principio de año, y lo hemos conversado más de alguna vez, Roberto, que cuando le proponen no descender, obviamente no era su objetivo, su objetivo obviamente siempre ha sido pelearla, y muchas veces hemos, como ahora, no expuesto problemas que se han puesto en el camino, dificultades para seguir trabajando, pero sienten en sus palabras un dejo de siempre optimismo de poder sacar adelante esta institución más allá de las distintas dificultades, y eso quizás llama la atención, no quedarse estancado en los problemas, no tener una cancha, quizás un día en tener problemas para movilizarse, quizás otra cancha, en Rincona, una vez nos dijo que también muchas veces se movilizaron en vehículos particulares para ir a entrenar, creo que también dejando de lado todo eso, y esa es quizás esa mística que ha encontrado la gente, la barra de San Vicente, la barra, la gente que va al estadio, que pese a todo eso no se pierde el optimismo y se quiere lograr cosas, y usted mismo que piensa que más allá de lo futbolístico es también desarrollar una conciencia institucional en el general Velázquez. Bueno, yo siento que ha sido lo más difícil que hemos logrado. Lamentablemente aquí ha quedado mucha gente en el camino, y ha sido por no entender lo que es esto, y de repente ya cuando empieza la competencia no hay mucho tiempo para explicar, sino que hay más tiempo para actuar. Entonces, desde la fecha hasta ahora, te hablo un poco latero del desarrollo institucional, cuando fuimos a jugar con Fernández Vial, y jugamos contra 7000 personas, y de esa tremenda organización, que fuimos todos con respeto, acuérdense que nosotros en esa época, nosotros en ese partido conocimos los balones, ¿se acuerdan? En ese partido nosotros conocimos los balones que se iba a jugar al torneo, porque eran muy caros, ustedes decían, o mucha gente decía que yo estaba enfermo, que el entrenador que llegó al verano está enfermo, porque pide pelotas que valen 100 mil pesos. Bueno, con esa pelota se juega el campeonato, no es que las pida yo, es distinto el balón. En ese partido conocimos el balón. Después de llegar a ese estadio, 7000 personas, y vivir que en realidad habíamos hecho un equipo como para competir, que lamentablemente no se nos dio un resultado, como se veía la situación del partido con 9 de ellos, termina y resulta que me encuentro que era un pan con chancho, así el término, después del partido. Y me tocó como una discusión fuerte, muy grande, y yo creo que estuve muy cerca de llegar hasta ese primer partido. Entonces, el debut y despedida, estuve muy cerca, muy cerca, pasó, por eso te digo, quedó gente al costado en este. Entonces, si yo te explico que ahora nosotros vamos, nos quedamos en algún lugar, termina el partido, cenamos, y ya no importa si ganamos o perdemos, empatamos, saben que ya es una obligación institucional, la gente que se está sumando a esto sabe que está trabajando, sabe que esto tiene que ir en este camino, sabe que nosotros fuimos todo el año, todo el año en autos particulares, en colectivos, muchas veces nos encontramos con un colectivo, que ahora me trajo un, que nos encontraba en la ruta y nos llevaba al entrenamiento y nos traían por teléfono, esto ha sido de un crecimiento muy importante y que ahora nos llevan en furgón, en bus, vamos creciendo de a poquitito. Lo mismo que la gente nos ha ido donando, bus, ropa, todo eso, bueno, esto ya está al tanto, esto va a quedar aquí y seguramente ya se va a poder organizar algo, ya se va a tener algo con que empezar, ya va a haber una hotelería con que empezar, ya se está el proyecto de este año antes que termine el año y de llamar a las pruebas cadetes que existan dos o tres series en un inicio, ya se están conversando. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, no se puede tener un crecimiento, aquí no están todas las partes. ¿Cuál es la parte más importante? Es la municipalidad. Aquí mientras no esté la municipalidad y no digan que lo político es más importante que cualquier otra cuestión, aquí lo importante en este momento es un equipo de fútbol que hoy día está con una buena campaña, pero mañana puede ser mala y no lo pueden dejar, porque mañana van a haber 150 o 200 personas aquí y por eso no la pueden dejar, porque esta cuestión es muy circular. Entonces se necesita una cuestión que sea año a año un apoyo importante de la municipalidad. Verán cómo, porque no es permitido, pero en todos lados, en todos lados la municipalidad está apoyando, en todos lados, tremendos apoyos. La municipalidad está apoyando, pero en todos lados, en todos lados, en todos lados,